Bienvenidos a nuestra recomendación literaria de hoy. Buenas noches, gorila, de Peggy Redman, quien escribió e ilustró este libro en 1992. En Buenas noches, gorila, se hace de noche en el zoológico y todos los animales van a dormir. ¿O no? ¿Y quién es ese personaje bajito y peludo con una llave en la mano y una sonrisa traviesa? Parece que el guardián del zoológico no lo ha visto aún, pero el personaje sospechoso sabe muy bien cuál será el próximo paso del guardián. Un álbum sencillo con poco texto que recurre a los globos para poner cada frase en boca de su personaje. Hay que destacar en las ilustraciones los detalles que el autor introduce como guiños al lector. Dibujos que permiten que el lector se pasee por cada uno de ellos con paciencia, con calma, saboreando cada uno. Publicado inicialmente por Ecare, en México se publicó en una colaboración que incluyó a Nubes de Papel y el programa Alas y Raíces de Conaculta en su colección Primeras Lecturas. Este es un estupendo libro para los chicos que pueden disfrutar también los mayores. Te invitamos a leerlo.